Bueno, lo decíamos, Mercedes, en distintos puntos de nuestro país se pudo ver distintas imágenes. Y en este caso, en el interior de la provincia de Córdoba, allí estamos observando ni más ni menos lo que fue en las varillas. Imágenes impactantes de un tornado registrado en la zona rural de aquella localidad. Bueno, esto ocurrió en la tarde del domingo, la tarde de ayer. Una tormenta importante, con mucho viento, con fuerte viento, que también afectó a la zona del Pozo del Molle. Por fortuna, este fenómeno solamente afectó a una zona rural y no causó daños en zonas urbanas donde hay gente. Por lo tanto, no se reportaron heridos. Muy bien, ni tampoco hubo ningún tipo de evacuados. En las varillas. Es en las varillas, exactamente.